Para abrir nuestro capítulo de Deporte y Género como cada semana, Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Un gusto para mí también, un placer como cada semana. Y esta vez la oportunidad del protagonismo la tiene la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro y su presidenta, Caro Magdalardo, Calorila Magdalasco, porque presentaron el nuevo protocolo de acción para combatir la discriminación y la violencia en la institución, justamente en lo que tiene que ver con el deporte, del fútbol femenino y demás, en un protocolo con 11 artículos. Ella lo explica de mejor manera y la escuchamos a Carolina Magdalardo. Hola, soy Carolina Magdalardo, soy la presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Vamos a presentar nuestro protocolo de acción institucional en contra de las discriminaciones y de las violencias, una herramienta que estuvimos trabajando durante casi un año. Comenzamos a mediados del año pasado con primero el aporte de Paula Ojeda, abogada referente del Club Les Arfiel, luego con el aporte de abogadas y psicólogas de Neuquén y Río Negro, y tuvimos también el gran aporte de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, ABOFEM, que nos han ayudado en la corrección del documento y en la presentación final de este documento tan importante. Así que este jueves 19 a las 19 por Zoom vamos a hacer la presentación de esta herramienta histórica para el fútbol femenino de ambas provincias, así que quienes deseen participar simplemente tienen que entrar a nuestro Facebook o a todas nuestras redes sociales, estamos como Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, y allí nos piden el enlace para poder ingresar o simplemente siguiendo la transmisión a través de nuestro Facebook, que ese día vamos a hacer la transmisión en simultáneo. Creo que es importante el anuncio sobre la transmisión de los partidos, porque además de que es un lugar que lo tenemos merecido hace ya mucho tiempo y de alguna forma esta es una nueva conquista que logramos, creo que también va a ser muy importante para incentivar a todas las personas que realizan este deporte en todo el país para que sepan que se puede llegar, que a veces el camino, y más en el interior, lejos de Buenos Aires las cosas cuestan mucho más, pero que el camino si bien no es fácil, no es imposible, entonces por ahí viendo estos partidos vas a ver que hay una jugadora que salió de tu pueblo, hay una jugadora que salió de tu ciudad, de tu provincia y que llegó, entonces se puede lograr y me parece que eso es muy importante, además de también darle visibilidad a este deporte y a las jugadoras, que es tan importante para que de alguna forma se potencie y se ponga en relevancia ese lugar que hemos conseguido después de tantos años de lucha. Muy importante, como decía, la visibilización a través de la televisación, ¿no, Flor? Sí, no, y quiero aclarar también que ya se llevó a cabo este protocolo de acción para prevenir, abordar e intercambiar ideas acerca de la discriminación y la violencia, muy importante también su visión acerca de la televisión del fútbol, que ya es un hecho en todo el territorio argentino. Buen. Bueno. Buen.